Continuamos el Congreso con la tercera ponencia del día, la cual correrá a cargo de Jesús Tadeo Solero Perea. Su conferencia llevará por título El rey prudente y la génesis del valimiento, el auge de los patrones cortesanos. El ponente es graduado en Historia por la Universidad de Málaga. También cuenta con un máster interuniversitario en Historia de la Monarquía de España entre los siglos XVI y XVIII por la Universidad Autónoma de Madrid, durante el cual tuvo la oportunidad de participar en múltiples congresos en calidad de comunicante, además de desempeñar el papel de secretario en la organización de diversos seminarios. Su principal línea de investigación versa sobre el reinado de Felipe II, específicamente sobre aquellos aspectos ligados a la política de la corona y a las dinámicas de poder cortesano. Actualmente, el conferenciante prosigue sus estudios mediante la publicación de capítulos de libros y artículos científicos, a la espera de lograr un contrato predoctoral. Pues tienes la palabra. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso por la realización de este evento. Gracias. Y, bueno, en primer lugar, hoy hablaré sobre nobleza y valimiento durante el reinado de Felipe II. Cuando estudiamos nobleza y analizamos este estamento durante la segunda mitad del siglo XVI, vemos como a mediados de la centuria, vemos a una nobleza que empieza a introducirse en la administración, relegando y exigiendo un papel preponderante en la administración regia. Vemos que empiezan a organizarse como un grupo de poder para reclamar y defender sus derechos ante la corona. Y, pese a estar sometidos al poder del rey, vemos como al final de la centuria las dinámicas cambian. Y, aunque sigan sometidos, están no solamente totalmente integrados en la administración, sino que copan la mayor parte de los puestos de poder y de responsabilidad. Retirando y dejando un segundo plano a otros personajes muy importantes, pero que no tienen un linaje noble. Por otro lado, en cuanto a la organización como grupo de poder, surge el valimiento, que creo que es la forma de presionar al monarca por antonomasia. Y, para los que estudiamos historia, el protagonismo en la monarquía hispánica, a la hora del gobierno y de la dirección política, pasa de estar en el rey a la nobleza. Concretamente, esa nobleza que está reunida en torno a un válido, que es en la que se va a encargar de dirigir el destino de la monarquía. ¿Qué ocurre en el reinado de Felipe II? Para que esas dinámicas de poder cortesano cambien y la nobleza acoja un papel protagonista al frente del gobierno. Bien, pues, eso es lo que voy a tratar en esta conferencia. En primer lugar, quiero hacer hincapié en unas entidades sumamente importantes, y creo que no se les ha estudiado suficiente, para explicar este proceso que son las juntas. Las juntas, como todos sabemos, son preexistentes al gobierno de Felipe II, las podemos remontar hasta la Edad Media, pero es durante la segunda mitad del siglo XVI cuando mayor protagonismo van a coger sin precedentes. Va a haber una junta prácticamente para todo. Y es durante la privancia del cardenal Espinosa, finales de la década de 1560, principios de 1570, cuando van a empezar a impulsarse el uso de estas juntas, precisamente para mejorar la administración regia, para tener mayor control sobre la corona, sobre los reinos, y poder aumentar esa eficacia y flexibilidad y dinamismo que no tenían los consejos y que era necesario para la corona. Precisamente, cuando empiezan a fomentarse estas juntas, muy pronto va a haber una diferenciación entre este tipo de juntas en función del tema que se trate, de los miembros que la compongan o de la función que realicen. Es decir, si, por ejemplo, tenemos que tratar una junta para problemas religiosos, debates, normalmente se van a llamar aletrados, personas formadas, personas que introduce el cardenal Espinosa en el gobierno, que normalmente van a tener una formación que escapa de algunos estamentos nobiliarios y van a poder dedicarse a ello. Pero, sin embargo, otras juntas, denominadas juntas políticas, que son las que realmente van a tener el poder y van a tomar las decisiones de la monarquía, van a empezar poco a poco a ser solamente conformadas por la nobleza, cerrando esa apertura que en un principio tenía y desplazándola a los letrados. De tal forma que van a quedar las juntas subdivididas en dos organismos. Por un lado, un organismo de juntas políticas, en un plano superior que va a tomar las decisiones junto al rey y conformados sólo por nobleza y por debajo, otras juntas y consejos formados por letrados que van a recibir las órdenes de las juntas políticas y que van a ejecutar esas órdenes. Dicho esto, las juntas políticas van a ser básicas para la nobleza porque van a ser plataformas desde las que se puedan impulsar para hacer valer sus derechos al rey, para estar en contacto con el monarca, para promocionarse. Entonces, va a empezar a surgir muy pronto, paralelamente a estas juntas políticas, en la década de 1570 va en la política cortesana van a desaparecer grandes personajes que habían liderado la política de la monarquía. Muere el cardenal Diego de Espinosa, muere el príncipe de Éboli, como se sabe, el gran duque de Alba, caen en desgracia y van a empezar a surgir Antonio Pérez también caen en desgracia y van a empezar a surgir una, vamos a llamarlo malamente, generación de personajes políticos que van a estar llamados a ocupar los puestos y altos cargos de la administración. Periodo en el que yo me voy a centrar, que es la segunda etapa del reinado de Felipe II. Quizás por la nobleza de carácter general, todo el mundo conocemos esa primera etapa del reinado de Felipe II con el duque de Alba en frente, el príncipe de Éboli, Antonio Pérez, las facciones cortesanas que luchan entre sí. Pero luego hay un segundo periodo cuando las facciones caen, cuando estos personajes entran en desgracia, muy poco estudiado y que realmente es donde se va a fraguar lo que va a ocurrir a comienzos del siglo XVII que es el fenómeno del valimiento. Esta generación de personajes que va a empezar a surgir a finales de la década de los 70, sobre todo a partir de la caída de Antonio Pérez, van a ser el secretario real Mateo Vázquez de LECA, un letrado, pero va a ser el último que va a poder soportar la aparición de ciertos personajes que voy a hablar más adelante. Don Cristóbal de Moura, un personaje noble portugués que se integra en el círculo de Doña Juana y que va a llegar hasta el círculo íntimo de Felipe II precisamente por la anexión de Portugal. Por otro lado, el tercer conde de Chinchón que va a ser un personaje que se va a ir ganando gracias a su apoyo con Mateo Vázquez de LECA la confianza del rey para tratar los asuntos de Aragón y al que se le va a encargar, aparte de ser mayordomo mayor, de la Junta de Obras y Bosques. Por otro lado, don Juan Idiázquez, que había sido diplomático hasta entonces, es llamado a la corte, va a ser integrado al Consejo de Estado y junto al cardenal Gran Vela que por ese entonces cuando cae Pérez es el que se va a encargar un poco de llevar el Consejo de Estado, va a empezar a destacar a ojos del rey. Por otro lado, tenemos que hablar también de grandes personalidades como don Juan de Zúñiga que tras la anexión de Portugal volverá a la monarquía sustituyendo al cardenal Gran Vela como el gran favorito de la corte a ojos del rey y el que se encarga de llevar todo el Consejo de Estado. Bien, dicho estos personajes que empiezan a ser importantes a finales de la década de 1570, en el reina de Felipe II va a suceder uno de los acontecimientos más importantes de la monarquía, para mí, en este caso, el más importante, que es la anexión de Portugal. Portugal supone para la monarquía darle y conferirle un estatus que hasta entonces no había tenido, que es su carácter universal. Portugal supone que las dinámicas cortesanas y de poder van a cambiar radicalmente. En primer lugar, lo que encontramos en Portugal es que la anexión de Portugal, el traslado del rey a Lisboa, toda la campaña, va a hacer que las deficiencias administrativas que hasta ese momento había tenido la monarquía se subrayen aún más. Es decir, existen unos consejos que se encargan de dirigir la monarquía, pero esos consejos no tienen ninguna jurisdicción, no están regulados. ¿Quién controla su actividad cuando se convocan? ¿De quién depende de que el consejo actúe o no? Un régimen personalista, el que había dirigido Felipe II hasta entonces, donde él lo lee todo, él responde todo y él decide todo. Pero pronto vemos que ese régimen no se va a poder sustentar porque la corona va creciendo, de ahí las juntas, los consejos van creciendo, la monarquía se va complejizando por ese carácter universal y se necesita tener una administración fuerte y consolidada que no dependa de solo una persona para poder funcionar por sí sola. Dicho esto, cuando el monarca viaja a Portugal para anexionarla, hay una separación del poder, cosa que nunca se había dado hasta entonces. El poder político se separa del poder administrativo. Los consejos se quedan en Madrid, controlados por el cardenal Granvela que va a hacer la función de regente en Castilla. Y todos estos personajes viajan con el monarca. Si me permiten la expresión, el gobernáculum, que es el poder político, el que toma las decisiones y lo ejerce, se separa de la jurisdictio, que es el poder administrativo quien lo, digamos, quien después de recibir la decisión la ejecuta. Entonces, cuando finalmente, después de las cortes de tomar, el rey decide instalarse en Lisboa hasta 1583, los correos desde Madrid a Lisboa son constantes, los consejos siguen funcionando, existen más reinos, necesitan la respuesta del rey y el rey no está. Entonces, al mismo tiempo, la maquinaria administrativa de la corona comienza a colapsar porque el rey no puede hacer frente a la anexión de un rey no con todo el tiempo personal que eso conlleva, de conferencias con las élites portuguesas, visitas a los reales sitios, mientras que al mismo tiempo todos los consejos van creciendo en complejidad y en importancia y sigue habiendo una labor administrativa. Estos personajes, pronto, que habían ya destacado por su experiencia y labor al frente de la administración, poco a poco van a ir acaparando ese poder político porque, claro, el rey necesita ser aconsejado. El rey no entiende de algunos aspectos. El que más sabemos todos es el Hacienda, que siempre se rodeaba de personajes importantes. Entonces, estos personajes, poco a poco, se van a formar juntas, juntas que hasta entonces habían funcionado y le habían dado un carácter resolutivo a la monarquía. Se van a generar juntas en donde estos personajes van a estar presentes, junto al rey. Para tomar decisiones de según qué ministerios de la monarquía. Algunas veces de forma colegiada y otras veces en privado con otros personajes. Esto les va a ir dando una conferencia, va a ir confiriéndole un estatus privilegiado frente a otros miembros de la corte. Porque no solamente por el tiempo privado que pasa con el rey, sino porque poco a poco van a ir elevándose por encima de sus homónimos como expertos en un tema en específico y que el rey solamente le va a preguntar a esas personas. Todo el mundo sabemos que Felipe II tenía un carácter muy particular respecto a revelar secretos de Estado e informaciones a los miembros de la corte. Entonces, él siempre prefería reunirse con un reducido círculo de personas para que las decisiones que fuesen a adoptarse no se sabiesen y no saliesen de ese círculo. Y ese círculo se va a formar en Portugal. Ese círculo se va a formar por el secretario real Mateo Vázquez de Leca, don Cristóbal de Moura, el tercer conde de Chinchón y don Juan de Díazquez. Hay otros personajes importantes como el conde de Barajas y, posteriormente, don Juan de Zúñiga, pero en este momento son esos cuatro personajes los que se van a encargar de toda la política regia. Ellos mismos, trabajando codo con codo, van a ser conscientes de ese estatus que tienen, superior al resto. Y es cuando adquieren un estatus de, el profesor Martínez Millán, así lo ha catalogado, de patrón, patrón cortesano, ya no existen ni tienen sentido las lógicas de facciones. Ya no, ya no, no tienen sentido en la corte. Ahora van a existir patrones cortesanos y toda la nobleza que quiera ascender se tiene que juntar, según qué ministerio, se tiene que juntar alrededor de ese noble en concreto para poder ascender, para ser promocionado. La nobleza se convierte en una nobleza apadrinada por alguien que lo va a representar ante el rey. Pese a que ellos ya están en la corte. Es entonces cuando la política regia va a dar un cambio sin precedentes. Se van a establecer ministerios a cargo de un ministro experto en esa materia. De esta forma se va a establecer el primer ministerio, el ministerio de Portugal. no es un ministerio entiéndanme como tal de existe este ministerio con tal persona atribuible, no. Es decir, estos son ministros que se encargan de asesorar al monarca sobre una cuestión específica, sobre temas específicos, y el monarca normalmente sin ninguna discusión va a catar lo que le dice ese personaje porque se entiende que aparte de ser de confianza es experto en ello. Don Cristóbal de Moura se va a encargar del ministerio de Portugal. Es portugués, es el encargado de convencer a la élite portuguesa de adherirse a la facción de Felipe II. Por tanto, va a ser uno de los grandes patronos cortesanos. El tercer duque de Chinchón, gracias a su alianza con Don Mateo Vázquez de Leca, por decirlo de alguna forma, es el que se va a encargar de todas las cuestiones aragonesas, ya que por su ascendencia aragonesa va a ser nombrado por el rey tesorero del Consejo de Aragón, con lo que ya tiene alguien metido en el Consejo para saber qué dinámicas, qué se hace y qué no se hace y qué poder discutir sobre ello. Pero además se le va a asignar el Consejo de Italia porque como va a ser reformado por un régimen de visitas, el que se va a encargar de hacer la visita y reformarlo es el conde de Chinchón, que también va a ser curiosamente nombrado tesorero del Consejo de Italia. Va a casi sustituir toda la plantilla del Consejo y meterá a las personas esa nobleza apadrinada que son afines a él y parecido lo va a hacer con el Consejo de Aragón. Don Juan y Díazquez a priori no va a detentar un ministerio como tal, pero primero se va a relacionar con el Cardenal Gran Vela en esos asuntos relacionados con el Consejo de Estado, con las secretarías de guerra y cuando el Cardenal Gran Vela cae en desgracia con el retorno de la Corte a Castilla y la aparición de Juan de Zúñiga como gran favorito en la Corte y el que se va a encargar precisamente del Consejo de Estado va a trabajar codo con codo casi diariamente con don Juan de Zúñiga por lo tanto va a tener una buena promoción a ojos del rey por parte de don Juan de Zúñiga y por parte del Cardenal Gran Vela. ¿Qué ocurre? Que el Cardenal Gran Vela y don Juan de Zúñiga mueren en 1586. ¿Quién queda a cargo del Consejo de Estado? Como secretario además pues efectivamente don Juan de Díazquez que no solamente va a ser en primer lugar secretario del Consejo de Estado y luego miembro metiendo a uno de sus primos como secretario sino que se va a encargar de toda la política exterior por decirlo en calidad de experto diplomático a ojos del rey por su parte Mateo Vázquez de Leca ya no solamente como secretario gran vencedor de de esa facción castellana sino por su contacto con el Conde de Barajas para los asuntos castellanos va a ser otro de los privados del rey desde ya mediados de la década de 1570 y el que se va a encargar digamos de relacionarse con estos personajes importantes que acabo de decir como vemos a la vuelta de la corte de Castilla hay unos ministerios ejercidos yo voy a hacer voy a leer uno de ellos porque esto lo podemos encontrar en la documentación sobre todo en la documentación privada del rey con el secretario Mateo Vázquez de Leca dice así estas consultas de Italia que ha enviado Zayas en ese momento secretario velas el Conde de Chinchón y apunte lo que será bien sobre ellas tenemos muchos ejemplos acerca de este tipo de correspondencia en donde al rey a su despacho le llegan ciertas consultas y son automáticamente redirigidas al ministro en cuestión este anota en el margen cuál va a ser la política más sensata a adoptar sobre ello y el rey la ejecuta cuando se retorna la corte a Castilla como ya he comentado hay establecido unos ministerios sólidos ministerios sobre cada una de estas acciones sin embargo que ocurría cuando aparece una problemática que afecta a varios ministerios pues sencillo el rey directamente empezaba a hacer juntas que no existían a priori porque nadie sabía de ellas en donde juntaba a los ministros en cuestión que resolvieran el problema sin su presencia que enviaran un memorial simplemente con la solución más adecuada que los ministros decidiesen y esa decisión era tomada y resolvidiva por los consejos que eran como instancia subalternas dice así traigo más ejemplos para lo de la manera de escribir creo que sería bueno que os juntades el conde de Barajas Chinchón y don Juan de Iázquez avisadme mañana lo que os parecerá que creo que es la mejor junta que se puede hacer para la conclusión de esto esto lo escribía el monarca a Mateo Vázquez que como en calidad de secretario real era digamos el vínculo entre estos ministros que estoy diciendo así Mateo Vázquez respondía el monarca muy buena creo que será esta junta y el negocio mejor si se acierta si así concerta la junta que podrá ser de mañana de adelante y con disimulación sin que los otros entienden de qué se trata vemos este carácter de entidad secreta paralela a lo que se trata y se hace en la administración vamos a decir oficial y en donde se toman realmente las resoluciones de la monarquía dicho esto estas prácticas de hacer juntas en donde se juntan estos ministros cada vez van a ser más frecuentes y cada vez van a ir optando y teniendo un carácter más permanente no es nada oficial pero cada vez se juntan en palacio más juntas que aparecen en la documentación en donde estos personajes cada vez se van a ir juntando y nadie sabe para qué y ni qué se trata de ello el sistema ministerial funcionaba perfectamente sin embargo va a haber un acontecimiento que lo va a cambiar todo cuando en 1585 el monarca viaja a la corona de Aragón por el casamiento de la infanta Catalina Micaela y sobre todo para la celebración de Cortés hay una epidemia en Monzón que casi se cobra la vida y el rey viendo de que cómo se iban a quedar sus reinos la minoría de edad del príncipe y que todo seguía dependiendo aunque hubiese un orden ministerial de su trabajo personal se dio cuenta de que la monarquía no podía seguir dependiendo única y exclusivamente de él para funcionar y entonces crea un consejo de regencia esto no lo digo yo esto ya lo apuntaron en sí los cronistas en su momento podría leer fácilmente estando ya el rey convaleciendo de tan grave enfermedad que lo tuvo a punto de la muerte y no acabándose las cortes de Aragón determinó salirse de Monzón dejándolas imperfectas la referida enfermedad del rey despertó para mirar en la forma que había de dejar sus reinos cuando Dios lo llamase quedando el príncipe en menor de edad y entre otras cosas advirtió que fue ordenar que don Juan de Zúñiga príncipe de Pitra Ciesca el conde de Chinchón don Cristóbal de Moura marqués de Castel Rodrigo y don Juan de Idázquez comendador mayor de León se juntasen y con ellos el secretario Mateo Vázquez de Leca para conferir sobre los negocios que el rey ordenase especialmente sobre consultas de los consejos y apuntase lo que les pareciere para que siendo los referidos ministros los más confidentes era la intención del rey dejarlos instruidos en el gobierno para que en caso que Dios lo llevase y este fuese el principio de la junta de palacio que después se continuó ordinariamente esta es la conocida junta de noche uno quizás de las entidades más importantes del reinado de Felipe II para entender el cambio de estas dinámicas y el papel protagonista que va a adoptar la nobleza durante este reinado porque es un consejo de regencia que crea el rey para que sin su presencia dirijan y administren la monarquía el gran problema de la junta de noche es que no se sabe su inicio cuando comienza y este ha sido un problema que siempre ha estado presente en la historiografía aparte de muchos otros porque es una entidad bastante desconocida no encontramos documentación como tal hasta que ya a partir de 1588 un año clave en la historia de la monarquía empieza a haber una documentación resurge esta junta y empieza a haber una documentación atribuible como tal a esta entidad dicho esto en el estudio que he podido hacer sobre la junta de noche mi hipótesis y que creo que casa bastante bien con lo que ocurre es la siguiente el monarca crea la junta de noche como un consejo de regencia cuando está a punto de morir sin embargo todo el mundo sabemos que el monarca se recupera de la epidemia de monzón entonces un consejo de regencia no tiene sentido que continúe no es que desaparezca la junta porque la junta como tal a ser una entidad no tiene un comienzo no tiene un principio es simplemente reuniones esporádicas con sus ministros porque el monarca iba a abandonar ese régimen personalista que había tenido y que sabemos que por su carácter propio le gustaba tener cuando un orden ministerial funcionaba e iba a hacer un cambio de gobierno porque en 1588 pues cuando uno va a la documentación empieza a encontrar evidencias de que por qué este año es tan importante en primer lugar hay un abultado esfuerzo administrativo y la administración no llega a más se está organizando el armado invencible se está intentando recobrar y recaudar los impuestos del servicio de millones hay una liga católica en Francia que hay que apoyar y que se debe recaudar todos esos fondos para enviar se tiene que reclutar un nuevo ejército en Flandes y al mismo tiempo y más importante el monarca vuelve a caer enfermo de muerte casi de muerte y la monarquía queda paralizada porque no hay nadie que tome esa decisión porque el rey está postrado en cama ni siquiera por la gota le tienen que sajar la mano puede ni siquiera firmar por su propia mano los billetes y los memoriales que le llegan por tanto el monarca viendo que puede haber de nuevo una transición del poder por su muerte y que la monarquía no puede depender de él decide no solamente reformar toda la administración sino además formalizar la junta de noche esta junta que nunca se llamó de noche la documentación aparece como la junta las personas del siglo XVI entendían junta sabían cuando decía la junta sabían a qué se refería porque es la junta por antonomasia nosotros sin ese contexto necesitamos atribuirle un vocablo que es la diferencia de otras juntas particulares a través de esta junta se va a establecer un ministerio más bien que un ministerio una privanza compartida entre los diferentes ministros que la componen una privanza que va a ser totalmente diferente a la que se habían desarrollado hasta entonces es de esta entidad de donde va a surgir el valimiento no es casualidad que en 1588 se cree esta junta les leeré porque es un poco complicado los siguientes datos en el año 1588 el rey se da cuenta de que tiene que reformar la monarquía y curiosamente es en el año 1588 en esta década que se están haciendo visitas para reformar los consejos ya existentes para aplicarle una jurisdicción para que puedan hacer efectivamente su trabajo cuando la junta aparece y se encarga de dirigir esas visitas en primer lugar en 1588 el consejo de India recibe una visita por Francisco de Vivaña Fañé que ya la había recibido en 1896 y que termina en 1591 y impulsado aún más esta visita en 1588 el consejo de órdenes empieza a principios de 1587 a ser visitado por Aponte de Quiñones el consejo de Cruzada justo en el año 1588 el consejo de Hacienda en 1586 y en 1588 es reforzado con la presencia de Pablo de Laguna y es finalmente acabado en 1593 en 1586 el consejo de guerra es dividido en las secretarías en mar y en tierra el consejo de estado es también reformado y aumentado su número de miembros al mismo tiempo se crean otros consejos que antes no existían pero para dar precisamente cobertura a áreas desatendidas o que estaban atendidas por otros consejos como es el consejo de cámara o el consejo de flandes en el mismo 1588 al mismo tiempo se realizan visitas para la chancillería de Valladolid chancillería de Granada audiencia de Sevilla y se crea la instrucción para el gobierno del archivo general de Simancas casualmente todo en el año 1588 cuando esta entidad cobra una entidad propia y empieza a ser dirigida y dirige todas estas todas estas reformas que se están dando es a raíz de esta entidad cuando la nobleza adquiere un papel predominante en la monarquía porque ya no es el rey tanto el que va a dirigir el gobierno sino que va a ratificar las decisiones tomadas por los ministros a través de esta entidad va a surgir una figura don Cristóbal de Moura que en la última década del reinado según muchos a mí me hubiera gustado explicarlo más muchos académicos es considerado y se le podría considerar el primer válido de la historia de España no es casualidad que el duque de Lerma aparezca o brote como las setas nada más morir el rey prudente ya para acabar simplemente redacté estas conclusiones para poder compartirlas y que no pueda escaparse de nada para acabar el interludio portugués implicó un cambio de paradigma en las dinámicas del gobierno consolidándose las juntas políticas sobre la acción de los consejos se estableció una estructura paralela a la administración afiandándose auténticos ministerios encabezados por los miembros más destacados de la corte adquiriendo estos la condición de patronos el sistema operó ininterrumpidamente hasta la crisis sucedida en Monzón por la posible transición del poder debido a la prematura muerte del rey la junta de noche surgió como un órgano encargado del gobierno durante la ausencia de su majestad realizando las labores propias de un consejo de regencia en caso de precipitarse los acontecimientos tras su recuperación la actividad de la junta quedaría relegado un segundo plano para restablecerse el sistema anterior basado en el trabajo realizado por los ministros en sus respectivas áreas posteriormente un parcial colapso de la administración incapaz de satisfacer las demandas requeridas para solvertar los problemas de la corona determinaría el modelo de gobierno que prevalecería hasta el final del reinado la junta de noche fue impulsada a mediados de 1588 como una entidad capaz de armonizar los esfuerzos de las diversas instancias de gobierno porque para que éstas fueses inmersas en un complejo proceso de institucionalización dotándolas de una jurisdicción propia para enfrentar eficazmente las problemáticas del gobierno por tanto la génesis del denominado sistema polisinodial está íntimamente ligada a la presencia de la junta encargada de supervisar la actividad de dichas instancias en sus sesiones la administración regia y el repudiente se volvieron dependientes a la presencia de un organismo intermedio capaz de articular el gobierno de la monarquía elevando al soberano una recapitulación sintetizada de las consultas de dichos consejos acabo ya el gobierno funcionaba por sí solo sin necesidad de que un soberano mantuviese un régimen personalista que lo abrumaba el modelo se desresarrolló sin cambios hasta principios de la década de los 90 ineludiblemente se hizo necesaria su reestructuración y confirmación al frente del gobierno esta es la junta de gobierno en donde participaba el propio príncipe asegurándose así su majestad una sucesión pacífica sin grandes mudanzas en las estructuras de gobierno el modelo ideado por Felipe II era dependiente de base modelo del sistema polisino de un órgano o figura capaz de armonizar los esfuerzos generados por los consejos y juntas particulares fuese en forma de junta de gobierno o bajo el régimen del valimiento las causas que explica la génesis de la junta de gobierno a fines del reinado de Felipe IV son similares a las ya vistas en la consolidación de la junta de noche y su posterior institucionalización por tanto Felipe II no solo auspició la creación del denominado sistema polisino ideal para el afianzamiento de la monarquía sobre unas sólidas bases administrativas y de poder sino que determinó cómo habría de regirse esta hasta la insticción de la casa de Austria a principios del siglo XVIII muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos